¡Familia, y hoy en la Cocina del Sol estamos preparando este delicioso pastel de chocolate y nuez! ¡Ya picamos las nueces! Ahora, Linda, ¿qué nos toca? Nos toca hacer toda la base de este panqué. Lo que me encanta es que lo podemos hacer todo en la licuadora. O sea, así o más fácil. Para adelantar y agilizar este asunto, lo que vamos a hacer es partir los huevitos de uno en uno y los vamos a ir colocando aquí en la licuadora. ¿Tú me ayudas, Rafa? Te ayudo con ese paso. Bueno, acuérdate, justo como decía Rafa, ya tenemos nuestras nueces picadas. Vamos a utilizar dos tacitas de nuez directamente aquí en la licuadora. Las voy a poner. ¿Por qué las piqué? Porque me ayuda a que la licuadora no se trabe, ¿no? Lo hace como mucho más ligero, más fácil, mucho más práctico. Por aquí, mientras vamos tronando los huevitos, vamos a poner tres cucharadas. ¡Ay, no sabes! Te va a encantar. Tres cucharadas de cocoa, un poquito de harina, que es un cuarto de taza. Perdón, media taza, porque ya les estoy haciendo más chica la receta. Vamos a poner polvito para hornear, pero fíjate que... Dígame. Tenía aquí una cucharadita de más, se la voy a quitar. Ok. Muy bien. Aquí la voy a poner. Le vamos a poner polvito para hornear. ¡Qué bonito trato, Rafa! ¡Están a tu orden, Pau! Voy al casa a cocinar. Le vamos a poner vainillita. Ok. Le vamos a poner aceite. Muy bien. Y todo esto, Rafa, lo vamos a licuar junto con un poquito de agua. Esto es importante. Cuando estamos haciendo recetas dulces, les recomiendo que a su harina le pongan una pizca de sal. Esto para balancear los sabores y hacer que el dulce sea un poquito más intenso. Lo va a como a explotar de alguna forma. ¡Qué riquísimo! ¿Verdad que sí? Y al final, ¿sabes qué vamos a poner? En esta mezcla le vamos a poner unas ricas chispas de chocolate y unos trocitos de nuez para que nadie diga que no hay nuez. Linda, ya esto está listo para licuar, entonces. Vas. Lo hacemos. ¡Tres, dos, uno! ¿Vamos? Ahí vamos. Bueno, mientras Rafa está licuando, conmigo, quiero hablarles de un tip que les traigo. Y esto tiene que ir con las chispas y con las nueces. De hecho, esto consiste en que al momento de nosotros agregar nuestras chispas y nuestras nueces, le vamos a agregar un poquito de harina para que no se vayan para abajo de nuestra mezcla y que queden como flotando en la masa. ¡Guau! Ese es un buenazo tip. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Cuando no les ponemos la harinita a nuestras chispas, tienden a hundirse completamente y eso luego hace que se pegue nuestro pastel, por más que esté bien enharinado y engrasadito. Así que me encantó tu tip, Katy. Ahí le vamos a poner, Rafa, azúcar. Además me fascina este pastel que estamos haciendo el día de hoy porque por lo general yo no hago pastel en mi casa porque es un tema el mezclado. Y el hecho de que se haga en la licuadora está perfecto. ¿Verdad que está buenísimo? Ya nada más nos falta agregarle aquí el azúcar, que es lo que nos faltó. Si ustedes quieren sustituir ese azúcar, también le pueden poner a lo mejor un poquito de miel de agave. Mira, vamos a enharinar bien este molde, pero lo quiero integrar primero con tu mezcla de la licuadora. Si quieres lo ponemos aquí, Rafa, para poder hacer el tip de Katy. Si quieres agregarle tu harina a las chispas y a la nuez. Lo mezclamos ahí. Te voy a mostrar cómo lo hago yo por acá. Acá, échalo acá. Ya está listo. Sí, perfecto. Aquí lo mezclamos muy bien con todos los ingredientes. Para que nos quede maravilloso en lo que terminamos de enharinar y engrasar nuestro molde. Quiero que todo esto que está haciendo Katy, lo pongamos muy bien en nuestra mezcla. Obviamente fuera de la licuadora. Y me gusta hacerlo fuera del molde para que todo quede perfectamente bien integrado. Y que cada pedacito de nuestro panqué tenga trocitos de nuez, trocitos de chocolate. Bueno, creo que ese es un dato para el momento de licuar, ¿verdad, Linda? Ese es un super dato. Y otro dato importante, Rafa. Fíjate que necesitamos precalentar el horno a 180 grados, por lo menos por 15 minutos. Esto es bien importante. Y lo vamos a hornear al menos 40 minutos o hasta que en el momento que lo pinchemos con un palillo salga perfectamente limpio. Sáquenlo inmediatamente y va a terminar la cocción fuera del horno. Eso es importante porque luego los dejamos enfriar dentro del horno. ¿Y qué pasa? Tenemos un panqué mucho más seco. Entonces hay que sacarlo y tratar de no estar abriendo el horno, ¿va? Ok. ¿Eso? ¿Así? ¿De esta manera? Exacto. Y lo integras todo. Estas son las mañanitas que canta el rey David, a las muchachas bonitas que las cantamos así. Despierta, Katy, despierta, mira que ya amaneció. Ya los palillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? 15 años. Ya. 23. 15 para siempre. ¡Bravo! ¡No! 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 La pequeña de la casa está de cumple, Katy, que la pases muy bien. Linda, gracias por esta receta deliciosa, que también es el pastel de cumple. Es más, vamos a picarlo para llevarle a Gustavo, a Johanna y Anita. ¡Y a mí me parece también, Rizzo! ¡Ay, muchas gracias! Mis regalos son ustedes, mis regalos son ustedes.